como todos los miércoles. ¿Quién está allí? Allí está Gonzalo Baños. Gonzalo, ¿cómo andas? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Acá también se habló mucho de los Grammys, que tenemos algunos nominados, como Bizarrap, que es el gran furor de la Argentina, así que ahí estaremos representados también. No, no, Bizarrap es impresionante lo que ha crecido el artista, ¿no? La verdad, este... ¿Bailás eso? Todo el mundo, aparte. Sí, ¿te gustan los temas de Bizarrap con los diferentes artistas? ¿Sos de esa música? Sí, me gusta. La verdad que no soy muy de un género en específico, así que siempre está bien escuchar en la radio, en unos momentos cuando uno busca distraerse... Depende del momento, lo que venga. Está bien, Gonzalo, ¿cómo viene esta campaña? Ya anunciaron que van a haber debates entre los presidenciables y además hay un debate que hace TN, ¿no? Muy particular. Exactamente. Hoy a la noche, desde las 10 de la noche, se dará el debate de los vicepresidentes, los candidatos a vicepresidentes. El primer debate nacional, básicamente, que organizamos aquí en Todo Noticias, que será la precuela del debate presidencial del próximo 1 de octubre, que ahí sí, ya se van a ver las caras los presidenciables para quedarse con la elección del 22 de octubre. Un clima muy caliente, la verdad. Un clima muy caliente entre los candidatos, un clima muy caliente también en la calle. En cuanto a lo que se refiere al debate, se están dando, y esto habla también de la importancia que va a tener, muchos entrenamientos, muchas técnicas, muchas estrategias para tratar de no quedar tan relegado del resto de los competidores. Entonces, hubo muchas exigencias, por ejemplo, por parte de Javier Milley, se supo que firmemente se postuló y dijo que no quería que se hablara de cuestiones de política de género. Es un tema muy frágil, muy débil para Javier Milley, es un tema que casi no está en su agenda, como el cambio climático. ¿Y eso se lo aceptan? Se lo terminaron aceptando, pero bueno, no fue lo único que pidió Milley, y entonces no incluyeron la temática de género, que posiblemente termine apareciendo en el intercambio que haya libre entre los candidatos, porque un dato también revelador este año es que va a haber un intercambio libre entre los candidatos, cosa que no hubo el año, en las elecciones anteriores, que terminó siendo medio aburrido, muy estructurado, medio monótono. Bueno, este año sí va a haber un intercambio en preguntas y respuestas, sin un guión prearmado, lo que se espera que genere un grado de polémica entre ellos también. Pero bueno, eso se lo aceptaron. Tampoco estará que llamó poco la atención la cuestión de política exterior, si bien es cierto que no es un eje central ni de la campaña, ni de las personas, ni de la sociedad en general, pero no deja de ser un eje muy importante, más en una Argentina que necesita tanta relación con el mundo. ¿Y ese pedido de quién? Eso no fue a pedido de nadie, básicamente. Se conceptuó que no era prioridad. Hubo obviamente un sector más ligado a la política exterior, a Cancillería, que levantó la voz y reclamó justamente por esta temática, porque básicamente lo que dicen es, bueno, la Argentina no está aislada del mundo. La Argentina necesita también pensar en un formato macro para entender también cuál es la situación regional y cuál es la situación también local. Pero bueno, cosas y detalles que se fueron conociendo en estos últimos días y que se van a seguir conociendo de acá al 1 de octubre, que es cuando sea el primer debate presidencial, porque hay un segundo debate que es el 8 de octubre, o sea, el otro domingo. El primero es en Santiago del Estero, el 15 de Santiago del Estero y el segundo está en Buenos Aires. Milley sigue consolidándose, obviamente, como el favorito, ¿no? Según las últimas encuestas, por lo menos de principios de septiembre. ¿Pensás que estos debates de alguna manera puedan incidir en alguna modificación? En ese primer lugar de Milley, segundo Massa y tercero Burrich. A ver, los analistas son un tanto escépticos en pensar que puede llegar a influir y modificar en un gran caudal de votos el debate. Básicamente porque nunca sucedió eso, básicamente porque el perfil de cada uno de los candidatos ya está muy armado y los votos en general también están decididos. El grado de indecisión no es muy alto a priori en esta primera vuelta electoral. Puede haber algún flujo o algún traslado de votos de un candidato a otro, pero no hay una gran expectativa en eso. Lo que sí es una expectativa, básicamente, y sobre todo de parte de los candidatos, hablando lisa y llanamente, de no errarle, no tirar la pelota afuera y no hacer un papelón, que eso sí le podría costar una determinada cantidad de votos menos. Pero hasta el momento la verdad que no hay una gran... No se está esperando que haya un gran traslado de votos por el debate, pero sí hay mucha expectativa por el debate. Un debate que marcará, obviamente, el clima social y político que se está viendo en la calle acá en la Argentina. Bueno, esas son las 22 horas. Temas, economía, inflación, trabajo, rol del Estado, conflictividad social, política de seguridad, defensa y justicia. ¿Por ahí? Exactamente, exactamente. Ese es el de los presidenciables y hoy, por la noche, aquí en TN, será de una forma similar, tiene un formato bastante similar, así que va a ser divertido como para Jair entrando un poco en calor. Los debates, por lo menos, son algo distinto a los discursos y a los anuncios de campaña, que ya, en la verdad, estamos bastante... Esta semana, por ejemplo, empezaron en los programas de televisión los spots campaña y ya el tercer día nadie quiere escuchar más spots de campaña. Debates a los discursos. Los debates, es algo que extrañamos acá, siempre los debates, ¿no? Gonzalo, ¿cómo está la situación de la gripe aviar? Acá está complicada en Uruguay, hay una alerta por parte del Ministerio. ¿Cómo está ahí? Bueno, la verdad que acá también está complicado y llamó la atención, sobre todo, y ahí estamos viendo en imágenes, con la muerte de lobos marinos. Según relevó el Ministerio de Salud de la Nación, hasta el momento más de mil lobos marinos murieron a causa de la gripe aviar, una gripe aviar que a principio de año había afectado a distintas aves, distintas aves a principio de año, y después se trasladó indefectiblemente hacia los lobos marinos. Primero en Tierra del Fuego, bien al sur de la Argentina, y después fue escalando hasta llegar inclusive a Mar del Plata y distintas zonas balnearias aquí de la provincia de Buenos Aires. Así que hay una alerta por gripe aviar, una alerta que tuvo un fuerte impacto en los lobos marinos, repito, más de mil lobos marinos muertos por gripe aviar, que es un montón, y obviamente también atención en cómo pueda llegar a repercutir en el resto de la fauna aquí en la Argentina, pero bueno, una cuestión que con el invierno subió la alerta, ahora está empezando a decrecer un poquito, pero bueno, una situación un tanto compleja también que hemos vivido acá en las últimas semanas. Y ahora un poco de deporte y más que diferente, ¿no? Qué raro, ¿eh? ¿Ves que lo tuve que googlear para...? Bueno, igual es mejor que los caballitos de madera, esa conferencia que hubo de caballitos de madera. Sí, 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 para que los televidentes entiendan, estamos hablando de un nuevo deporte que está tocando diferentes partes del mundo sobre Harry Potter, y llegó a Argentina, acá todavía no. No sé ni cómo se pronuncia ni cómo se llama, no sé, a ver, contanos. A ver, imagino que no le gusta Harry Potter, si no saben cómo se llama. Lo que me parece absurdo es hacer un deporte con una escoba. A ver, no sé cómo se llama porque aparte no vi ninguna de las películas de Harry Potter y no leí ninguno de los libros de Harry Potter. No, yo las vi todas divinas. Se están riendo de mí, se ríen de mí, Gonzalo. Hacemos maratón de Harry Potter. Bueno, a mí me gusta Harry Potter, no soy un fanático, pero el Quidditch es un deporte que no puede faltar entre los que más les gusta Harry Potter. Un fenómeno raro, la verdad que hay que decirlo también. El Quidditch es, en la sala de Harry Potter, el deporte que juegan en Hogwarts, en la escuela de magia y hechicería, donde los alumnos vuelan directamente con una escoba entre las piernas, porque las escobas son más que más. ¿Cómo? La pelota que utilizan. ¿Es de rugby o una pelota de fútbol? No. En la readaptación que se hizo en la vía real, que en realidad se empezó a hacer donde, si no, en los Estados Unidos, en distintas universidades, se empezó a usar una pelota de rugby. En la vía real no es de rugby, es como una pelota redonda, pero, perdón, en la película es como una pelota redonda, en la vía real lo adaptaron con una pelota de rugby. Pero este furor empezó a llegar cada vez más hacia América Latina y sobre todo a la Argentina, donde hay clubes que entrenan hasta tres veces por semana en este torneo de Quidditch. Juegan y compiten, lógicamente. Aportan dinero, como si fuese un club social, también para mantener, obviamente, a todo el equipo. Y es un torneo que básicamente está creciendo entre los que son fanáticos de Harry Potter y los que no lo son también. Porque dicen, acá no es solo para los que les gusta Harry Potter. Cualquiera que quiera jugar al Quidditch puede hacerlo. Así que, si tienen ganas de un fin de semana irse a Buenos Aires, comerse un asadito... Gonzalo, me dicen que es una especie de pato, que es deporte nacional en Argentina, pero sin caballo, sino con un palo. Claro, exacto, exacto. Es raro, la verdad es que es como un palo de escoba ahí que se ve. Pero, bueno, la verdad que hay que también apoyar a lo que es el deporte, ¿no? Y que haya distintas opciones de deporte. Así que, bueno, una de ellas es ahora el Quidditch argentino, que crece y crece y crece. Quiero ver imágenes tuyas jugando este deporte, ¿está? Para la próxima. Me gustaría que vuele igual un poquito. Ah, estaría lindo, eso sería. Ah, bueno, vos querés todo, está bien. Eso sería fantástico. Gracias, Gonzalo. Y si acabamos a pedir. Si acabamos, está bien. Es un placer recibirte toda la semana. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.